Música Ahora ya de tonterías ¿De qué estás hablando mamá? ¿Por qué no me lo has contado antes? No es justo ¿Eh? ¿A ti qué más te da? ¿Sabéis una cosa? Sois unos montros No tenéis corazón Estáis amargadas con vuestra puta vida de mierda ¡Soy unos montros! ¡Y no la puta mierda de las dos! Venga ya ¿Por qué me preguntas todo esto? Porque ha llamado una compañera tuya al despacho Una tal Ruth ¿Qué? ¿Cómo os está tratando Norma? No hagas caso de nada de lo que te diga esa zorra, ¿vale? Solo tienes que decir la verdad ¿Y cuál es la verdad Susi? ¿Cuál es? ¿Que le gusta Jorge, tía? ¡Qué fuerte, tía! ¿Pero cómo te has enterado? ¿Que te lo ha dicho de esto? Ya no me lo creo Pero en serio ¡Huey cachondeo! Es muy importante lo que... ¡Comete la ensalada! ¡Comete la ensalada! ¡Comete la ensalada! ¡Comete la ensalada! ¿Pero qué coño has hecho? Tengo algo importante que decir ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!